Nadie se detiene en Totalán. Es la imagen que recibimos en directo desde allí donde continúa una operación de rescate que se enfrenta a muchas dificultades. La perforadora sigue trabajando en la construcción del túnel vertical por el que descenderán después los mineros para tratar de llegar a Yulen. La dureza del terreno ha complicado de nuevo los trabajos. Buenas noches. Para saber cómo avanza esa operación buscamos la última hora en Totalán. Aitor Lourido, ¿cuándo podrían terminar ese túnel vertical? Pues Carlos, a estas horas eso es algo complicado de poder decir porque el último dato oficial confirmado que tenemos es de las 12 y media de la mañana y desde entonces no sabemos cuánto ha podido avanzar la excavación. Están 53 metros de profundidad de los 60, que es el objetivo. Dato de las 12 y media de la mañana. Estamos a la espera de que podamos recibir algún dato nuevo. Gracias Aitor. Esperamos conocer pronto esos nuevos datos. Cuando esté listo el túnel, como les decimos, será el turno de la Brigada de Salvamento Minero. Trabajarán a 70 metros bajo tierra en busca de Yulen. Hemos hablado con un antiguo jefe de ese cuerpo que está en contacto con el equipo que trabajará en Málaga. Llevan unos cuantos días y me consta que tienen ya ganas de empezar y a ver si somos capaces ya de terminar y poner final al rescate. Gracias. Gracias.